Este canto, carreras de telegrino, y ahora vamos a seguir con esa alabanza, con Jesús y hoy iré, ganaré la batalla con la cumbia, para seguir bailando en esa noche, claro que sí, aquí vamos, sonando esa alabanza. ¡Gracias! 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 Y vamos a pasar un poco también del violín, hermanos, cuando faltan 12 minutos antes de las 9 de la noche, 12 minutos antes de las 9 de la noche. ¡Vamos a continuar con este guapago que dice así! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.